Yo me enamoré de noche, y el ronar ya me engañó, si esto fuera de día, yo no hago amor, si otra vez yo me enamoro, y sea de día y con sol, sea de día y con sol. ¡Suscríbete al canal! Quiero solo una cama, que es la consolación, va corriendo donde mamá, hacele la proposición. Quiero solo una cama, que es la consolación. Quiero solo una cama, que es la consolación. Quiero... Quiero solo una cama, que es la consolación.